Y sobresalir, yo recuerdo al presidente que a nosotros nos tocó cuando usted asumió el 15 de agosto del 2013 y es importante recordarle, la vendida de innovación consistía. Se había entregado un adquisito a una empresa constructora, no había proyecto, era una obra abandonada. El predio, donde hoy está el Comité Olímpico, era un predio que se le había dado, pero no había recursos para poder construir. Y el gobierno del Ministerio de Obras Públicas destinó los recursos. De acuerdo, se pidió que se hiciera sin va a edad para finalmente tener un proyecto para que hoy sea una realidad. La avenida de Ingoazón, que ha ayudado a miles de centralinos y principalmente buqueños a poder ingresar al centro de Asunción, donde tenía que estar estancado, la avenida de Obras Públicas, que era un cabo antes del año 2014, 2015, que se inauguró. Y a mí como ministro de Hacienda me tocó la responsabilidad de trabajar con el ministro de Deportes, el ministro Víctor Pérez, que para mí fue una gran revelación, porque obviamente admirador de él por lo que consiguió en el campo deportivo, que fue probablemente el deportista paraguayo más consagrado a nivel mundial, la historia de lo que él pudo conseguir, y cómo pudo competir al mayor nivel en el tenis, que es probablemente un médico que ni...